Todo el Estado provincial está trabajando en conjunto para poder paliar la crisis climática que ha generado una sequía que hace 56 años no se produce en la provincia y de esta forma poder ayudar a los productores y sostener el empleo de los trabajadores temporarios que esta actividad toma. Desde el Ministerio de Trabajo propiciamos un convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación a los fines de lograr la aplicación en la provincia de un programa de sostenimiento de empleo por emergencia climática, precisamente ese es el nombre del programa, que es una ayuda de 800 pesos mensuales a cada pequeño y mediano productor que haya perdido más del 50% de la cosecha y que, bueno, por supuesto, vea pidegrada la fuente de trabajo de sus trabajadores, así que estamos aceitando los trámites administrativos a los fines de aplicarlo lo anteposible para que no, para menguar o para paliar los efectos de un fenómeno climático que realmente afecta a 7 departamentos. ¿Cuándo se estima que se va a aplicar este sistema? Estamos trabajando ya, la semana pasada ya estuve reunido yo con el Ministro de Trabajo de la Nación, esta semana ya están los equipos técnicos tanto de trabajo como de trabajo de Nación en conjunto con la Secretaría de Asuntos Agrarios de la provincia para tener los relevamientos y para poder empezar cuanto antes.